El cajón arranca a Tío Mota. Partieron. Por una tercera línea, Tío Memo ganador sale a tomar a la delantera. Por fuera avanza Chow Román, segundo más abierto avanza. Mi amigo Yuri pasa al tercer lugar a corta distancia. Mi amigo Yuri junto a Chow Román son los punteros del tercero a la de ventaja. Tío Memo ganador girando la curva de los mil metros. En el cuarto lugar arranca Tío Mota en el quinto puerto de Bombay. Sexto puesto seguirá al Sol. Séptima atitud. En el último viene corriendo Chloe. En la indicatoria de los ochocientos. Mi amigo Yuri la delantera, segundo Tío Memo ganador, tercero Chow Román. Cuarto puesto arranca Tío Mota. El quinto por fuera seguirá al Sol. En el sexto puesto puerto de Bombay girando la curva final. Chloe sigue en el último lugar. Van a entrar a tierra derecha mi amigo Yuri la delantera. Segundo Chow Román, tercero Tío Memo ganador. Cuarto puesto por fuera seguirá al Sol. El quinto pasa a York y ganó el terreno. Atitud por el lado interior. En el sexto puerto de Bombay. Séptimo quedó arranca Tío Mota. Pasa a los trescientos. Mi amigo Yuri sigue en la delantera. Segundo Chow Román, tercero seguirá al Sol. Cuarto Atitud. Últimos doscientos. Mi amigo Yuri sigue en la delantera. Atitud pasa al segundo lugar. En los últimos cien metros. Mi amigo Yuri sigue en el primer lugar. El defensor del Estud. Higueras hijo con ventaja de dos cuerpos y medio. Fácilmente gana mi amigo Yuri. Segundo Atitud. El tercero seguirá al Sol. Cuarto Chow Román. Quinto arranca Tío Mota. En el sexto puerto de Bombay. Séptimo Chloe. En el último Tío Memo ganador. ¡Suscríbete al Sol.